Lo que hace ocho años atrás empezó como un trabajo de tesis basado en el rescate del arte paraguayo a través de una escuela popular por parte de su actual directora, Joé Jiménez, hoy es una exitosa realidad conocida como la Bioescuela El Cántaro. En ella más de 300 niños, jóvenes y adultos de Arehuá y de otras ciudades anualmente aprenden artes y oficios socioculturales de forma gratuita de lunes a sábados a través de talleres impartidos por docentes, artistas y artesanos indígenas, populares y contemporáneos. Tenemos una diversidad de talleres a lo largo del año y estos talleres consisten en tres ejes, talleres de rescate como te digo, por ejemplo cerámica, de mosaicos, de tallas indígenas y también hay talleres de oficios que sería serigrafía, la gente puede hacer sus propias remeras o bolsos, talleres de cerámica utilitaria y también están los talleres de concienciación y ahí incluye todo lo que sería tratar de hablar sobre temas sociales o ambientales a través del arte. Uno de nuestros talleres principal es el taller de guitarra, donde se enseña guitarras clásicas y guitarra popular del Paraguay. El coordinador de la Bioescuela comentó que también cuentan con talleres de bioconstrucción gracias al cual los alumnos docentes e integrantes de la comunidad lograron construir un salón de clases hecho totalmente de barro y materiales reciclados, como así también la Mediateca con forma de tatacuá, donde no solo se encuentran libros de arte e historia, sino que también en ella se imparten clases de informática. La esencia de la escuela no es que sea gratuita, sino que todos tenemos algo que aportar. La Bioescuela Popular se encuentra ubicada sobre la vía férrea casi Mariscal Esticarribia, en tanto el almacén El Cántaro frente a la iglesia de Areguá. Con imágenes de Jaime Boicha, informó para BC Color, Verónica Burgos.